Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Parada Marte, entrando ya de este recorrido, de esta maratón. Mi nombre es Armando Estrada y puedes buscarme en YouTube. Armando Estrada Asterisco 7. Estamos en Parada Marte, ya llegando a esta maratón. Y ya prácticamente culminando. Miren quién viene aquí, ven. ¡El Runner! ¡Hola! Vamos llegando, vamos llegando. Ok, ok, vamos llegando. Saludos a Europa, al otro lado del océano. Felicidades, aquí estamos los tren runners. Haciendo esta maratón y estamos entrando a la meta. Culminando este recorrido. Así que, bueno, ya estamos. Wow, wow, wow. Ok, listo. ¡Listo! ¡Eso! ¡Eso! Tenemos que informarles a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el recorrido? Todo bien, todo es muy fuerte el recorrido. ¿Qué tiempo hiciste? ¿Qué tiempo hiciste? ¿Qué tiempo? 40 porque estamos casi sin entrenar ahorita, pero la próxima vamos con todo. ¡Wow, wow, wow! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tiempo hiciste? No pude llevar el recorrido porque salimos a... No me pudo marcar el recorrido. Ok. ¡Dale un saludo a tu equipo! Un saludo al Club Ayurune, que somos siempre motivados y siempre estamos con todo para ir adelante. ¡Ok, ok, ok! ¡Gracias! ¡Gracias!